Oiga vecinas Mejor no vengas más Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va y evitamos un problema ¿Verdad vecina? Mejor no vengas más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival, la mujer cuando es celosa Colomio, mío, mío Colomio no se meta Colomio, mío, mío Colomio no se meta Pues que usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Colomio, mío, mío Colomio soy celosa Colomio, mío, mío Colomio soy celosa Con cuidar de mi marido Sé capaz de cualquier cosa De enfrentar a un mío crecido O una fiera o mariposa Y no se sabe cómo puede reaccionar Y de nuevo con Peggy Concepción Verón El Pero mío Mío, mío, mío ¿Verdad vecina? Mejor no venga más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival, la mujer cuando es celosa Oiga vecina, mejor no venga más O hablaré con su marido Si allá en su casa el amor no puede hallar No busque aquí, que aquí no se le ha perdido Colomio, mío, mío Colomio no se meta Colomio, mío, mío Colomio no se meta Pues que usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Colomio, mío, mío Colomio soy celosa Colomio, mío, mío Colomio soy celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar a un río crecido O naciera un mariposa ¡Estoy sorprendida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Que lo ajeno se respeta Con lo mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Soy capaz de cualquier cosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío Que lo ajeno se respeta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con lo mío, 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 mío Con lo 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 mío, mío, mío